Música Yo estudié cine, cuando terminé de estudiar cine, bueno, en realidad no terminé, vino la dictadura y cerraron la escuela, así que estoy haciendo ejercicio ilegal de la profesión, pues no pude terminar la carrera. Entonces, bueno, primero me fui un tiempo a Brasil y cuando volví empecé a buscar trabajo en cine y así conocí a Luis Puenzo, que fue el director de la historia oficial, y que él dirigía publicidad, armamos una productora de publicidad que nos iba súper, súper bien, pero siempre nuestro sueño era hacer largos, hacer películas, los comerciales eran un modo de vivir. Y una mañana me acuerdo que llega Luis y me dice, Marcio, vamos a tomar un café, íbamos a un bar de la esquina y me cuenta en tres frases lo que era el germen de la historia oficial. Esto era antes de la guerra de Malvinas, cuando parecía que dictadura iba a haber para muchos años más todavía. Y yo digo, uy, Luis, por Dios, hagámosla. No sé de qué manera, qué sé yo, pero por suerte nos iba muy bien, podíamos financiarla sin ningún apoyo oficial. Y entonces, bueno, nos pusimos a trabajar. La llamamos Aida Bornic, que se puso a trabajar con Luis Elguión. Bueno, y mientras todo esto sucedía, pasó guerra de Malvinas, se aceleraron los procesos de final de la dictadura, y finalmente, cuando estábamos listos para hacerla, ya en realidad se empezó a filmar la película ya con el gobierno de Raúl Alfonsín. De cualquier manera, nuestra sensación como argentinos de ese momento es que con suerte iba a haber tres años de gobierno democrático y que iba a volver otra dictadura, porque era nuestra rutina hasta ese momento. Por eso también teníamos una urgencia en hacerla. Yo mucho tiempo hasta ahí había sentido que el cine era algo para gente que nacía en otras latitudes. Que hacer un cine de cosas que a uno de verdad le importaran y de un modo donde la forma también le importara, que no fuera tan urgente que solo quedara el contenido. Me parecía que no nos podía pasar a nosotros. En la historia oficial estamos haciendo todo. Estamos haciendo una película que formalmente era como el cine que creíamos que había que hacer y que hablaba de algo que nos acuciaba tanto, como era el secuestro que hizo la dictadura de los hijos de los desaparecidos para apropiárselos. Y bueno, en ese sentido creo que para todos los que hicimos la película fue un punto de inflexión muy fuerte. Para mí fue shock cuando estrenamos en Argentina, porque hasta ahí habíamos pasado así de pronto para grupos de gente cercana, inclusive gente ligada a derechos humanos, etc. Pero de algún modo hasta el estreno lo habíamos exhibido a gente con la que no teníamos tensión en la manera de entender la realidad argentina. Cuando, claro, se estrena al público aparecen tensiones. La sociedad argentina particularmente en ese momento tenía una relación muy conflictiva con estos sucesos que todavía muchos no aceptaban como que era verdad que habían sucedido. Entonces, bueno, fue una película que generó toda clase de debates, a derecha, a izquierda, a cualquier lado, por arriba y por abajo, pero que claramente importaba, claramente importaba, claramente uno notaba que sacudía la conciencia de un país y fue muy exitosa, fue vista como por dos millones de personas. Entonces, realmente, cuando éramos muchos menos habitantes que ahora, pues seríamos en ese momento 25 millones, o sea, casi el 10% del país la vio. Y la verdad generó una discusión muy impresionante. Y cuando la película salió al mundo, que arranca en el Festival de Cannes, su carrera internacional, bueno, fue lo mismo. Y yo acompañé a los estrenos en todo el mundo de la peli, ¿no? Y ahí, la verdad que también aprendí, digamos, había países en los que se estaba mostrando la película y que funcionó muy bien en general con el público en todos lados, que yo creo que el público ni sabía muy bien dónde quedaba la Argentina, mucho menos que había habido una... Pero había una verdad humana en la peli que hacía que la comprendieran, que los emocionara, que los promocionara y que les provocara reflexiones. Yo creo, en ese sentido, confirmé mi vocación, mi vocación de cineasta. Y el tema de que el cine se trata de eso, ¿no? De encontrar alguna forma, de lograr plasmar alguna forma de verdad. No necesariamente sociopolítica, como en la historia oficial. Puede ser una verdad absolutamente personal e intimista. Pero cuando esa verdad está plasmada, ahí va a conectar con algún espectador. Va a conectar hondamente con algún espectador. Y, en definitiva, creo que de eso se trata, ¿no? Creo que cuando uno se pone a hacer una peli, o supongo, a escribir una novela, o a pintar un cuadro, o a componer... Creo que toda la actividad artística, en definitiva, busca alguna forma de emoción profunda y verdadera a transmitirle a alguien. No necesariamente a muchos, ojalá, pero a alguien. Mínimamente a alguien, ¿no? La conexión que la obra provoca entre el hacedor y quien la recibe. En efecto, Tanguito, el personaje real, era alguien que nunca había estado en los medios. Por ejemplo, cuando, muchos años después de muerto, yo decido que quiero hacer una... Yo había escuchado a lo largo de los años, a lo largo de mi vida, yo nunca lo vi en vivo, actuar a Tanguito, ¿no? Pero había escuchado su historia contada muchas veces, siempre diferente, pero siempre con algo en común, que era el tipo que, de alguna manera, le había puesto el cuerpo para defender sus convicciones. Y le había costado. Entonces, y me acuerdo cuando, muchos años después, o sea, después de la historia oficial, que yo me pongo a preparar esto, Tanguito murió en el 71, y yo esto lo empiezo a trabajar en el 86, más o menos 87. Lo primero que hace uno cuando se pone en una historia real es ir a la... Bueno, no había... Internet todavía no estaba desarrollada. Ir a las hemerotecas de los diarios, etc. No había nada. Había un pequeño artículo, en una revista de rock de los 70, que anunciaba que Ramsés, que era otro nombre, aunque se lo conocía a Tanguito, iba a entrar a grabar un disco, que es ese disco que nunca se grabó, y después un artículo, ya en los 80, que había escrito en un diario que duró muy poquito tiempo, Marcelo Figueras, que es con quien yo después escribí muchos guiones, pero en esa época no lo conocía. Y no había nada. Entonces yo ahí me dije, bueno, Dios, si en un momento en que los medios de comunicación tienen el poder que tienen, no solo para fijar agenda, sino hasta para... ¿Qué tenemos que pensar de esa agenda? Hubo como sucesivas generaciones de jóvenes en Argentina que redescubrieron la tradición oral para mantener viva esta historia. Es que esta historia está contando algo de nosotros que vale la pena mínimamente investigar, reflexionar sobre eso. Y bueno, ahí nos tiramos. Y nos tiramos, sí, no a que decir, esta es la verdadera historia, sino no, a tratar de interpretar la leyenda, a contar la leyenda. Porque yo sentí así... Yo soy, de algún modo, de esa generación de los 70. Mi momento existencial de ese momento estuvo más puesto en la política que... O sea, yo estudiaba cine, pero en ese momento la escuela de cine estaba muy por un cine testimonial de combate, acompañando la revolución y tingui tingui. Entonces, de pronto, no estaba yo tan cercano. Pero sí sentía que había un espíritu de la rebelión juvenil de ese momento, de los 60, 70, que era profundamente en común. Y que sí... Y que lo que me permitía también centrarlo en un artista era salir de las discusiones partidarias, que normalmente todo lo que hacen es tirar humo. Entonces, bueno, por otro lado, sí, el rock, yo creo que también es la banda de sonido de esa generación, por lo menos de este lado, en el mundo occidental. Creo que también en parte del otro. Pero, pero... Pero... también, viste en una primera película, Tango Feroz es mi primera película, se te mezclan muchas cosas, ¿no? Por un lado, lo que querés contar, tú mirá... En ese sentido, para mí, contar esa experiencia generacional me era muy importante. Pero también, me era importante hacer casi... Es decir, bueno, en el cine argentino, cuando hay jóvenes, son actores de 40 años que los interpretan. Yo quiero hacerlo con actores que todavía no tienen terminada de armar la cara, que realmente tienen la edad de los personajes. La música, quiero que sea central. En el cine argentino, la música estaba muy descuidada, me parecía que la música tenía que ser parte central del relato. O sea, ir articulándose con el relato. Bueno, había toda una serie de cosas formales y narrativas y de lo que la película observaba y contaba que, bueno, viste, una primera peli quiere todo, porque quizás sea la última. También. La película en su momento tuvo mucho más éxito que el que pensábamos, se vendió también a muchísimos países. La cosa es que entonces el negativo estaba terriblemente deteriorado. Cuando se cumplían 20 años del estreno, hubo varios festivales que me pidieron una copia. Así que, bueno, tenemos una copia nueva para mandar, qué sé yo. Y me pongo a investigar, nadie sabía dónde estaba el negativo. Finalmente lo encuentro en la Cineteca Española, pero estaba terriblemente deteriorado, no se podían tirar copias de ahí. Intenté en un laboratorio español hacer una remasterización digital y la verdad que el resultado que llegaban era muy básico, no estaba bien. Y digo, ¿qué puedo hacer? Desesperado pensando que... Y me dicen, mira, hay dos lugares que te lo pueden hacer bien, unos en Londres, otros en París. lo mando a Deluxe París. Y ahí se hizo una restauración cuadro por cuadro de la película y quedó estupenda. Cuadro por cuadro quiere decir un segundo son 24 fotogramas. Entonces, vamos a poner el fotograma este. Tiene saltado una emulsión acá y acá. Pero el anterior esto lo tiene y tiene saltado acá y acá. Entonces, es ir quitando información y pasando... ¿Me entiendes? O sea, es un trabajo realmente chino, pero lo hicieron franceses. Pero bueno, a mí me dio... De pronto dije, uy, se va a perder la peli. Y me dio hace un terror en alma porque fue la primer película de casi todos los que la hicimos. Y a casi todos los que la hicimos nos cambió la vida. Entonces, aunque más no sea por nosotros, me parecía que era un pecado que se perdiera. Yo creo que en ese sentido en Argentina y creo que en Latinoamérica en general somos muy desaprensivos con nuestro patrimonio cultural. Creo que no hay políticas de Estado que serían imprescindibles y que uno las ve en Estados Unidos, en Francia. Políticas de Estado de preservación del patrimonio cultural. Porque más allá del valor que artísticamente alguien le pueda dar en un momento a una película o a otra, esas discusiones que en un punto son importantes pero en otro punto son banales si hablamos de patrimonio cultural. Porque digamos, aún la peor película argentina de los años 30 nos refleja algo del habla, algo de la mirada, algo de la manera de moverse, de caminar, del uso físico, que si no rescatamos esa peli lo perdemos. Y empezamos a imaginar cómo hubiera sido eso. Pero acá lo podemos ver. Entonces, bueno, esto fue un emprendimiento totalmente personal que hice yo, porque por suerte le había ido muy bien a la película, me fue muy bien después en mi carrera y lo pude encarar. Pero ya, la verdad que me hizo, me generó mucha reflexión y entonces ahora, desde la asociación que nos nuclea a los directores de cine en Argentina, estamos haciendo una primera etapa de restauración de 50 películas y nos hemos propuesto restaurar en 4K para que puedan tener una todavía vida y que se puedan seguir viendo porque vos fijas, hoy no hay donde ver una película en 35 milímetros en el caso de que hubiera buenas copias. Entonces, es imprescindible pasar todo el material a 4K para que pueda pasarse en salas y para que pueda tener una vida inclusive en los circuitos digitales, ¿no es cierto? Toda la televisión hoy es digital, todo lo que sea por internet es digital. Entonces, bueno, nos hemos propuesto, ya hemos hecho 50 películas, estamos haciendo ya la segunda etapa de 50 y vamos a hacer 50 por año. Lo debería ser Estado, no una entidad privada como es la Asociación de Directores, pero bueno, por lo menos lo estamos haciendo lentamente, pero lo estamos haciendo. Yo había hecho el método primero. El método, de algún modo, a mi juicio, hablaba en el mundo público, digamos, en el mundo del trabajo, de estos CEOs, digamos, de estos ejecutores de las políticas del neoliberalismo sin los cuales el neoliberalismo no se hubiera podido, que se sienten socios del poder, se sienten que son el poder y contábamos en el método de algún modo del momento en que comprenden que son tan prescindibles como los 500 obreros de esa fábrica que se cierra para que la coma se haga un poquito más bonita y yo sentía que algo había quedado, terminada el método, sentía que algo había quedado allí incompleto y por eso Las Viudas de los Jueves que en realidad habla del mismo tipo de personajes pero en la esfera de lo privado, exclusivamente en lo privado. Parto de una novela de Claudia Piñeiro y lo centramos en la crisis de 2001 en Argentina y también son estos los ejecutores de las políticas del neoliberalismo y también en el momento que comprenden que no son socios que son tan víctimas de las políticas que ejecutaron como el resto y Claudia Piñeiro elige en su novela una frase de Tennessee Williams como para darle inicio que es del zoo de cristal que dice la acción transcurre en ese momento en que enormes porciones de la clase media americana se anotan en una escuela para ciegos y la verdad que yo siento que las clases medias argentinas en más de una oportunidad se anotan en una escuela para ciegos creo que ahora también tropezando en la misma piedra y buscando no se sabe muy bien qué fantasía pero bueno eso es lo que yo cuando debo confesar también cuando hice el método cuando hice las viudas de los jueves el método es previo a la crisis del 2008 las viudas de los jueves es posterior pero si yo sentía que ingenuamente que el neoliberalismo estaba dando sus últimos estertores obviamente todo final se resiste es duro no es fácil pero si yo sentía que estábamos viviendo el fin de una era no estoy tan seguro de eso ahora lamentablemente pero 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 si en definitiva si el fin de una era o no lo sea todavía todas las eras la humanidad nos ha demostrado que todas terminan inexorablemente y van a dar comienzo a otra y y si siento que que claro que estas políticas necesitan de sus ejecutores este y sus ejecutores sin los cuales insisto no habría manera de llevarlas adelante sus ejecutores tienen cometen el terrible error este de sentirse que son socios que son parte que son eso y no lo son son empleados primero voy a hablar de lo personal del éxito de mis pelis este yo tuve la suerte de arrancar en otra época donde era más fácil la llegada al público hablar un poquito de eso es como hablar de la vida en Marte pero en Argentina por ejemplo la exhibición era nacional este no eran complejos multinacionales de las majors americanas este eran exhibidores nacionales este las películas se estrenaban en muy pocas salas pero se quedaban les daban tiempo de permanencia por lo que se podía confiar en que la película iba a ser recomendada iba antes o después a encontrarse con su público así fue que Tango Fuerzo tuvo dos años en cartel en la sala de estreno pero entonces todo esto permitía apostar a la película no a la campaña publicitaria hoy para tener un éxito masivo lo importante es la campaña publicitaria la película es casi el soporte yo recuerdo que nosotros estrenamos Tango Feroz casi sin publicidad con una campaña en vía pública no teníamos plata para poner avisos en los diarios entonces no pusimos y una campaña si de afiches en vía pública evidentemente el afiche estaba bueno pero también recuerdo como no nos daban salida porque nadie creía mucho que la película pudiera funcionar y teníamos mucha ansiedad por mostrarla la primera película entonces hicimos un acuerdo con centros de estudiantes de casi todas las facultades de Buenos Aires de Córdoba de La Plata y de Mar del Plata para que tuvieran una exhibición por cada centro gratuita bueno era todo lo que recaudaran era para ellos la única condición es que ponerle que la entrada costaba 10 pesos la cobraran 5 y que llenaran la sala la recogida claro entonces cuando estrenamos la película ya la había visto mucha gente y la recomendación ya había empezado entonces claro estrenamos y de partida la película en 5 salas ahora se estrenan en 400 salas las pelis entonces en 5 salas claro las salas se llenaban y bueno y ahí fue todo ahora es muy diferente en ese sentido es muy muy diferente la verdad que hoy en Argentina si no estrenas con una major americana no tenés ninguna chance por buena que sea la película de que el público se entere que exista si no hay una fuertísima inversión publicitaria yo veo en este momento hay en cartel por lo menos 4 películas argentinas muy buenas que el público si las descubriera le encantarían películas que hablan de cosas que importan que son para generar reflexión polémica para discutir apasionadamente pero no saben que existen entonces en ese sentido si yo siento que tuve un privilegio porque era obviamente eso me permitió ir haciendo películas que ya eran de algún modo esperadas por el público que se estrenaban internacionalmente porque habían arrancado muy bien en Argentina y esto me daba visibilidad como director ya al poco tiempo empecé a hacer películas que se financiaban en Europa que no se financiaban en Argentina y por ende me daba también mucha independencia de los avatares de los sub y bajas de nuestros países que son chun 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 y entonces en ese sentido siento que en lo personal se dieron en mí una serie de circunstancias muy favorables que en las que yo tuve la suerte de estar parado en el medio y creo que ahora es más complicado para un cineasta que arranca mucho más complicado el cine latinoamericano que me preguntabas yo creo que ya hace muchos años está atravesando un momento estupendo un momento estupendo creo que digamos si uno analiza la historia del cine latinoamericano hasta hasta los 90 digamos uno ve que hay muchos momentos muy buenos pero con improntas muy definidas o sea melodrama mexicano cine político cinema novo improntas muy claras que unificaban casi entre comillas porque exagero casi como género digamos creo que a partir de los 90 se empieza a romper eso y ya hoy se ha roto por completo y es un cine absolutamente heterogéneo absolutamente diverso que no es que en Chile se hace un tipo de cine en Argentina otro en México no no en todos lados es un cine muy muy diverso que pueden convivir esas formas diferentes lo cual quiere decir que estamos liquidando los dogmatismos y no hay peor cárcel que el dogmatismo que entendemos que lo que para mi es absoluto yo entiendo el cine de una manera para hacerlo pero no para verlo o sea yo obviamente puedo hacer un tipo de cine uno no es apto para todo servicio yo puedo hacer el tipo de cine en el que creo con el que me formé que es el tipo de cine que es para comunicar lo que tengo en la cabeza y mi mirada del mundo pero sería absurdo que yo diga esta es la única manera de hacer cine que todo el mundo haga el mismo cine que yo eso lo hemos roto siento en Latinoamérica obviamente habrá sectores que son más reactivos a aceptar a salirse de dogmatismo que eso pero en general los cineastas creo que lo están lo han roto en efecto haciendo películas quiero decir sin ponerse a teorizarlo ni a discutirlo y eso me parece una conquista enorme creo que por ende se está haciendo un cine muy rico creo que hay cineastas muy interesantes y hay películas realmente estupendas y muy diversas muy diferentes creo que siempre tenemos la atención de que el cine es una expresión artística cara es menos cara que de pronto hoy que en otros momentos hoy hay muchas maneras de producir una película cuando yo empecé si había una manera de producir una película podía costar un poco más un poco menos pero las películas se hacían de una manera hoy se hacen de cualquier manera hoy con un celular puedo hacer una película o puedo hacer una película en IMAX digamos y en el medio están todas las variables que uno puede imaginar y lo que sí ya tenemos clarísimo que el soporte o sea si es un celular o es IMAX el soporte es solo eso soporte lo que importa es la mirada del que está atrás del soporte es lo que va a distinguir lo que va a hacer es que eso que mira ese celular o esa cámara de IMAX a mí como espectador me interesa eso que me revela esa mirada que yo por ahí no había visto hasta aquí me provoca una... eso creo que sí lo hemos aprendido que no discriminamos ya si una película o sea yo veo de pronto películas de nuevos directores de tipos que acaban de salir de la escuela de cine o chicas que acaban de salir de la escuela de cine y hace un poquito yo digo mi Dios yo prendo viéndolas realmente digo la puta perdón digo Dios este ¿cómo hacen esto? porque claro tienen una libertad que es cierto que yo por ahí no tengo con la herramienta yo todavía consigo el cine que se fabrica digamos de un modo y de pronto estas generaciones que tienen 25 entre 25 y 30 años este no tienen eso están liberados de eso pueden concebir de una manera me parece genial y y no me siento cuestionado aunque me cuestionen porque porque por otro lado sin duda cuando yo arranqué también cuestioné este es imprescindible como como decía Germán Géz para nacer hay que romper un mundo no hay otra manera pero yo sí siento que no que no son que no son guerras que son complementos que se suman ¿no? o sea yo te digo yo hay hay cortos inclusive que con los que yo siento que mirándolos aprendo yo siento que no hubiera podido hacer el método si no hubiera visto determinadas experimentaciones que hacían chicos en escuelas de cine y que me moría de envidia y que quería de algún modo jugar por ese lado probar por ese lado este creo que todo esto está pasando en Latinoamérica y sí también creo que por posiblemente por nuestras restricciones jugamos con mucha mayor libertad posiblemente si tuviéramos industrias más sólidas las libertades serían menores porque las industrias más sólidas también restringen más o sea posibilitan una cosa pero también restringen otra yo creo que esta libertad casi de casi adolescente tiene que ver también con la fragilidad de nuestras industrias con y por suerte hemos encontrado un lado positivo de la fragilidad no siempre el negativo no siempre el negativo no siempre el álbum más igual careful e bien gracias me